La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Zara participó del lanzamiento de la edición número 47 de la Regata Internacional del Río Negro. Este sábado por la mañana, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara, participó del lanzamiento oficial de la 47ª edición de la Regata Internacional del Río Negro en el Club Náutico La Ribera de la Ciudad de Viedma. La ceremonia fue presidida por la Gobernadora de la Provincia de Río Negro, a la Vela Carreras, junto al Intendente de la Capital Provincial, Profesor Pedro Pesati. En la oportunidad, el Intendente de Patagones expresó su agradecimiento a las autoridades provinciales y municipales y manifestó su satisfacción con la participación de representantes de Patagones en el certamen internacional. Además, expresó, es tan importante que estemos representados a nivel mundial. Para los clubes y para nuestra escuela municipal, este evento es muy importante. Mantenimiento de calles en el barrio Villalinch. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara, visitó el barrio Villalinch y supervisó las tareas de mantenimiento de las calles que se realizan en el sector. Los trabajos se fueron ejecutados por operarios de la Subsecretaría de Servicios Urbanos y abarcaron las calles el Domingo de Oro, Churlaquín, Vinter y Francisco Abel, entre otras. Se viene la cuarta caminata Aventura. El sábado 20 de agosto se realizará la cuarta edición de la caminata de aventura organizada por la Dirección de Deportes. El punto de encuentro será el Club Náutico Piedra Buena a partir de las 13.45 horas para iniciar puntualmente a las 14 de la caminata. Se recorrerán diferentes terrenos en inmediaciones de dicho club para cubrir dos distancias de aproximadamente 4 y 9 kilómetros respectivamente. Cabe destacar que todos aquellos que quieran participar deben enviar un WhatsApp al teléfono 2920-65-5975 o personalmente en la Dirección de Deportes cuyas oficinas están ubicadas en Celedoño Miguel 593 de la Ciudad Cabecera. Gestión José Luis Sara Intendente